Saludos, buenas tardes. Iniciamos este diciembre último mes de este 2020 informándoles de la incidencia del COVID-19. Continúa la tendencia a la baja en los contagios por coronavirus en Cádiz con 188 positivos, lo que supone 31 menos que en la jornada de ayer cuando se registraban 219 nuevos afectados. Este descenso de la curva también se manifiesta en la tasa de contagio que se establece entre 172 por cada 100.000 habitantes. El dato negativo lo encontramos un día más en el recuento de fallecidos. Siete personas han perdido la vida a causa del virus en estas últimas 24 horas, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. A día de hoy son 314 los hospitalizados registrados con los 25 de esta jornada, de los que 55 están en UCI. Un aumento en las pérdidas que se traslada a nivel andaluz, donde hay que lamentar 80 fallecidos en las últimas horas, 54 más que los contabilizados el lunes. En cuanto a los contagios, por segundo día consecutivo bajan con 790 nuevos positivos. Los hospitales andaluces registran un aumento de la cifra total de 2.124. Por su parte, el número de ingresados en las UCI mantiene su tendencia a la baja y se reduce en tres hasta los 419 pacientes. Y hoy es el Día Internacional del SIDA y desde el Ministerio de Sanidad han conmemorado esta jornada con una mesa redonda de expertos que han puesto de relieve los retos pendientes en la lucha contra esta enfermedad. Los objetivos del Ministerio en la respuesta frente al VIH para este 2020 contemplan la cero discriminación y la reducción del 75% de las nuevas infecciones por el VIH respecto a 2010. Según destacan, el balance es positivo, se está cerca de alcanzar el 90% de diagnósticos del VIH entre las personas infectadas y el 97% de las personas diagnosticadas fueron tratadas con antirretrovirales. En el marco del pacto se han adoptado medidas como la eliminación del diagnóstico del VIH como causa genérica de exclusión en todas las convocatorias de empleo público siguiendo el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2018. Como gobierno estamos comprometidos con la eliminación de todas las barreras para la prestación de servicios de prevención y tratamiento del VIH y desde aquí les emplazo y animo a su participación activa en esta construcción colectiva de una sociedad sin discriminación y por la igualdad de trato para las personas con el VIH. Los colegios participantes en el proyecto Euronet han ahorrado en el último año 16.000 euros en Luceagua. El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido ampliar la iniciativa en espacio y tiempo tras el éxito de su desarrollo en cinco centros educativos de la ciudad. 500 colegios de 13 países de la Unión Europea han participado en el proyecto Euronet 5050. Entre ellos cinco colegios de la ciudad de Cádiz se han adherido a la iniciativa de la mano del Ayuntamiento que ha buscado involucrar a la comunidad educativa en la eficiencia y el ahorro energético. El centro Celestino Mutis, el Carola Ribed, Santa Teresa, San Felipe y el Adolfo de Castro han conseguido en el último año un ahorro económico total de 16.000 euros. En porcentajes se traduce en un 26% ahorrado en el coste de la luz y un 22% de media en el coste del agua. A nivel energético se ha ahorrado un 22% del consumo de electricidad y cerca de 5.500 litros de agua. Estamos muy satisfechas de los resultados, de la implicación. Entre agua y electricidad en los cinco centros educativos se ha conseguido un ahorro total de 16.000 euros. Este esfuerzo será premiado por el Ayuntamiento que devolverá a cada centro el 50% de lo conseguido en dispositivos para mejorar la eficiencia energética y el otro 50% del dinero ahorrado en material informático u otro a petición del colegio. El Ayuntamiento a cambio en este pacto que hemos hecho en este 50 por 50 pues se ha comprometido a devolverle el 100% del ahorro energético. Este trabajo realizado en cada centro educativo se ha desarrollado a través de sesiones formativas, reuniones y con la creación en cada colegio de una comisión de energía que ha elaborado un plan de ahorro para su posterior ejecución. Más importante que el dinero ahorrado ha sido el aprendizaje que ha supuesto para alumnos, profesores y sus familias. Es muy importante que el alumnado tome conciencia y responsabilidad porque se convierten en los vigilantes de que se cumplan esas normas. No sabéis hasta qué punto nuestros niños y nuestras niñas son responsables. Cómo han ido clase por clase midiendo los consumos energéticos con un aparatito, cómo han ido apuntando qué gastaba, qué se dejaba encendido, qué no. El éxito de este proyecto que se ha implantado como piloto en Cádiz entre los meses de octubre de 2019 y noviembre de 2020 ha llevado al Ayuntamiento de la ciudad ampliarlo con una nueva convocatoria. Podrán participar los mismos centros implicados en el último año y sumarse a aquellos que lo soliciten. Creemos que es importante que el ahorro energético, que la eficiencia energética, que el consumo responsable se forme desde que somos pequeñitos y qué mejor sitio que llevarlo a los propios centros educativos. Esta iniciativa ha supuesto para el Ayuntamiento una inversión de 4.000 euros y se enmarca en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible, suscrito por el consistorio gaditano. Tiene el objetivo de conseguir la reducción de al menos un 40% del efecto invernadero en los próximos 10 años. El Pleno Ordinario de este mes de diciembre recuperará las intervenciones de la ciudadanía. El Ayuntamiento habilitará un puesto para que, eso sí, por vía telemática, puedan dirigirse a la Corporación Municipal. El Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre recuperará las intervenciones de la ciudadanía al final de cada sesión. Así, desde el Ayuntamiento se habilitará un puesto para que los gaditanos y gaditanas puedan dirigirse a la Corporación Municipal a través de la plataforma que utilizan los concejales y concejalas para seguir el Pleno. Desde el consistorio se controlará el acceso para garantizar así las medidas de seguridad de higiene anti-COVID recomendadas por el Gobierno. De esta forma, se han establecido cinco turnos de palabra que podrán solicitar hasta 10 días antes de la celebración del Pleno. De cara a la sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, que tendrá lugar el día 18, las peticiones deberán hacerse antes del 8 de este mes. Las personas interesadas en intervenir deberán solicitarlo a través del Registro General del Ayuntamiento, tal y como se venía haciendo en los plenos anteriores al inicio de la pandemia. El Grupo Municipal del PP pide al subdelegado del Gobierno que rectifique e incluya a la Policía Local en los homenajeados en el Día de la Constitución. El Ejecutivo reconoce con motivo del 6 de diciembre a cuerpos de seguridad y trabajadores de servicios esenciales por su labor durante la pandemia. Sin embargo, según la venta Juan José Ortiz, han excluido a la Policía Local de este homenaje. Lo que pedimos públicamente al subdelegado del Gobierno, a José Pacheco, es que rectifique y que incluya a la Policía Local de toda la provincia, entre sus cuerpos de seguridad y trabajadores que van a ser homenajeados con motivo del 42 aniversario del Día de la Constitución. Ese homenaje organizado por su delegación creo que no solo es plausible, sino necesario en un año como este. Pero es evidente que entre esos héroes gaditanos de la pandemia están los agentes de la Policía Local, que en todas las ciudades y pueblos han sido durante meses ese primer contacto. Constituidos los órganos de gestión de la sociedad supramunicipal EDACAFESA, este ente local gestiona y controla la empresa concesionaria de la depuradora a la que van las agos residuales de las ciudades de Cádiz y de San Fernando para su tratamiento y depuración. Se trata de un trámite necesario para que esta sociedad anónima pública, constituida por los ayuntamientos de la capital y la isla, puedan cumplir con su labor de fiscalización del funcionamiento de la empresa concesionaria de la depuradora, tal y como se recoge en el pliego de adjudicación de 2001. Uno de los principales retos que tiene por delante este organismo es el tratamiento terciario de las aguas depuradas, que permita la reutilización de las aguas regeneradas para labores de baldeo y riego en ambas ciudades. Desde Proyecto Hombre aplauden la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de limitar la apertura de las casas de apuestas en la capital. Destacan que en la pandemia ha aumentado la adición a las nuevas tecnologías y que el tratamiento a jóvenes con problemas de juego presencial y online ha sido otro de los casos que más se han subido en los últimos años y que se han mantenido durante la crisis sanitaria. La incertidumbre generada por la pandemia ha provocado que aumenten algunas adicciones y que otras continúen en alza entre los gaditanos y gaditanas. Así lo reconoce Proyecto Hombre que durante estos meses ha tenido que adaptar su atención a la vía telemática para continuar prestando servicio a 200 usuarios en Cádiz. Su director, Luis Bononato, reconoce que algunas adicciones han aumentado en los últimos años y han continuado durante la pandemia, como a las relacionadas con las tecnologías entre los más jóvenes. En este sentido aplaude decisiones como la del Ayuntamiento de Cádiz de limitar la proliferación de las casas de apuestas en la capital. Tanto online como presencial está aumentando en estos últimos años y desde ahí valoramos muy positivamente el hecho de que haya habido ayuntamientos que hayan aplicado una normativa en el que impide que haya este tipo de casas de apuestas cerca de 500 metros concretamente de centros educativos o centros culturales o centros deportivos. Bononato insiste en que cuanto más accesible es una casa de apuestas mayor, adicción provoca algo que se acintúa en tiempos de incertidumbre, como el que afronta la sociedad por la COVID-19. Tenemos que decir que cuanto más accesible es una sustancia o, en este caso, la posibilidad de acceder a una casa de juego, va a aumentar mucho más el riesgo de adicción al mismo. Por eso esperamos y valoramos el que muchos ayuntamientos de nuestra provincia se incorporen a esta normativa como lo ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz por el bien de nuestros menores y de nuestra sociedad. El director invita a otros ayuntamientos de la provincia a tomar ejemplo de la capital para impedir la apertura de las casas de apuestas cerca de centros escolares. Destacar que el Ayuntamiento de Cádiz es pionero en Andalucía en adoptar esta normativa que fue aprobada en el Pleno Municipal en el mes de septiembre y que supuso un cambio en el PEGOU para limitar la apertura de estos negocios a menos de 500 metros de centros escolares, culturales o deportivos. Las farmacias colaborarán con la Guardia Civil para el cuidado y la seguridad de nuestros mayores. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y el Instituto Armado han firmado un convenio con el objetivo de prevenir, entre otras situaciones, que sean víctimas de delitos, abusos o que sufran dejación de cuidados básicos. Los farmacéuticos y la Guardia Civil colaborarán para garantizar que los mayores de Cádiz permanezcan seguros y cuidados. El Colegio Oficial ha firmado convenio con el Instituto Armado para establecer las pautas de un trabajo enfocado a evitar que los gaditanos y gaditanas que necesitan más cuidados se conviertan en víctimas de delitos, abusos o dejación de la atención básica. Se trata de aprovechar la cercanía y confianza de los profesionales de la farmacia con las personas mayores para ayudarles a prevenir o para denunciar. Sobre todo el detectar las prácticas abusivas o situaciones delictivas que puedan sufrir y dado las 500 farmacias que hay en la provincia con la proximidad a ellos y la confianza que este colectivo tiene en las farmacias, pues ponerlo en comunicación con la Guardia Civil y facilitar esta labor. Tras la firma de este convenio, el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz ha solicitado a la Guardia Civil que intensifique la vigilancia en el entorno de las farmacias a partir de las seis de la tarde, momento en el que cierran sus puertas los establecimientos comerciales no esenciales. Robo de equipos informáticos en la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA, los ladrones hicieron saltar varias alarmas del campus universitario como maniobra de distracción. Los hechos, que ahora se han conocido, ocurrieron en la madrugada del pasado día 13. Varios individuos forzaron la puerta exterior de cristal de la ESI para acceder al edificio ubicado en el campus de Puerto Real. Previamente hicieron saltar varias alarmas en un intento de distraer a los efectivos de seguridad que vigilan el recinto. A pesar de la maniobra, la rápida intervención de los agentes impidió que el botín fuera mayor. No obstante, sustrajeron 12 portátiles y 5 pantallas. El robo no ha alterado el normal funcionamiento del servicio de préstamo de ordenadores que mantiene la Universidad de Cádiz. Los hechos ya han sido denunciados y puestos en conocimiento de la Policía Nacional. El cierre del año, este 2020, podría ser positivo para el puerto de Cádiz a pesar de las circunstancias. Así lo pronostica la autoridad portuaria a la vista del impulso en el tráfico de mercancías tras la incorporación de la actividad de navieras como Boluda. La naviera Boluda estrena su conexión diaria Cádiz-Canarias. Con algunas jornadas de antelación, según lo previsto, la compañía ha puesto en marcha su proyecto Daily Canarias, primera línea de mercancías con conexión diaria que se establece con el archipiélago en la historia del puerto gaditano y con expectativas de crecimiento en los próximos meses. La presidenta de la autoridad portuaria, Teófila Martínez, se ha felicitado por este importante estreno y por la apuesta decidida que Boluda ha realizado por Cádiz. Un extraordinario impulso para esta actividad que supone al tiempo un respaldo a proyectos expansivos como el de la nueva terminal o la proyección estratégica de los muelles gaditanos. Una compañía como Boluda, apuesta por Cádiz, nos permite trabajar con una mayor precisión y una mayor concienciación de que es imprescindible que esos proyectos se terminen cuanto antes, me estoy refiriendo a la nueva terminal. Significa que algo se está moviendo en el transporte mundial, pero sobre todo en el transporte en esta zona. A la apuesta de Boluda por el movimiento de mercancías desde Cádiz se han venido a sumar, además, la de la naviera Container Ship o el refuerzo de Transmediterránea con la incorporación de su conexión con Canarias del Villa de Tazacorte, el mayor carguero de España. Nuevas líneas y con mayores capacidades que están permitiendo no solo superar las dificultades de este año marcado por el COVID, sino también paliar la suspensión de los cruceros y confiar en un buen cierre del año. Yo creo que el año efectivamente va a terminar bien si tenemos en cuenta el momento actual donde la media de los puertos españoles han descendido entre un 9 y un 10% de media en el movimiento de mercancías y nosotros vamos a acabar el año un poquito por encima del año pasado, que ya de por sí fue bueno. Con todo, desde la autoridad portuaria insisten en seguir mirando al futuro con responsabilidad y determinación, confiando en el desarrollo de proyectos clave como la culminación de la nueva terminal, las conexiones ferroviarias en Cádiz o la cabezuela o la expansión en el polígono trocadero de Puerto Real. FEDECO pide a la Junta de Andalucía la ampliación del horario de las tiendas hasta las 8 de la tarde. La Federación del Comercio de la provincia de Cádiz lo considera fundamental para evitar cierres y mantener el empleo en un sector que ocupa el 23% de la población y aglutina al 30% de las empresas. Los empresarios del sector comercial han solicitado a la Junta de Andalucía un respiro para evitar el cierre y mantener los puestos de trabajo. La Federación de Comercio de la provincia de Cádiz, FEDECO, ha trasladado a la Administración Autonómica petición para mantener las tiendas de proximidad abiertas hasta las 8 de la tarde, aunque no se correspondan a actividades calificadas como esenciales. El presidente de FEDECO, Manuel Luna, ha destacado que este sector da trabajo al 23% de la población en la provincia y supone el 30% de las empresas del territorio gaditano. Esto es vital, débita importancia, ya que se requiere mantener las empresas y el empleo. Es un sector que ocupa el 23% de la población y aglutina al 30% de las empresas. FEDECO ha destacado las medidas de seguridad contra contagios que se siguen en los comercios de proximidad, manteniendo muy limitados los aforos. Unas buenas prácticas que, según el presidente de la Federación, se están traduciendo en la ausencia de contagios en los establecimientos. Sabemos que la prioridad en estos momentos es luchar contra la pandemia, pero seguiremos insistiendo a la Junta de Andalucía para que prolongue la apertura del pequeño comercio, el comercio de proximidad, hasta las 20 horas. Los comercios aplican todas las medidas de seguridad recogidas en la normativa, siendo los aforos muy limitados, con lo cual evidencian que su buen funcionamiento no es el que está produciendo los contagios de la pandemia. Apuntar acerca de FEDECO, que es una entidad referente para el sector comercial en la provincia, representa un gran número de empresas y está ejerciendo desde su constitución en 1980 como defensora del sector e interlocutora con las administraciones. El Black Friday se salda con un repunte de ventas para los pequeños negocios gaditanos desde Cádiz Centro Comercial Abierto. Agradece la respuesta del público y ya se preparan para la campaña de Navidad a la espera de las medidas de la Junta. Las ventas en la semana del Black Friday han supuesto un respiro para los comerciantes gaditanos. El sector ha despedido en noviembre con un leve respiro en su economía, tras semanas de incertidumbre ante las nuevas restricciones horarias impuestas por las autoridades sanitarias para frenar los contagios en Cádiz. Los descuentos en los escaparates han dado resultado y el comercio local ve algo de luz en estas semanas de Charbaraja a las 6 de la tarde. Desde Cádiz Centro Comercial Abierto queremos hacer una valoración positiva de esta semana de Black Friday y a su vez queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas que han apostado por nuestras tiendas. Hemos notado un ligero repunte en las ventas y esto nos ayuda bastante. Desde Cádiz Centro Comercial Abierto agradecen el apoyo de los vecinos y vecinas de Cádiz en estos días. Desde la entidad comercial señalan que la respuesta de los clientes les ilusiona para la campaña de Navidad, fecha clave para las cajas de sus negocios. Afrontamos la campaña de Navidad muy ilusionados, así que nada, a seguir consumiendo en el comercio local y os esperamos a todos. Destacar que a las ofertas en las tiendas se han sumado otros alicientes para fomentar la compra y el apoyo a los pequeños comerciantes gaditanos como el alumbrado de Navidad que el Ayuntamiento ha adelantado al jueves 26 de noviembre para que coincidiera con la semana de descuentos así como la instalación de la Feria de Artesanía de la Catedral. Por delante la espera de las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para el día 10 de diciembre, de las que dependerá el enfoque para la campaña de Navidad. Dos jugadores dejó tocados el partido ante el Elche. Tanto Jairo como Fali tuvieron que ser sustituidos. El primero por una torcedura en el tobillo, el segundo por un golpe en la garganta. El equipo volvía hoy a los entrenamientos y había que esperar para ver si en la sesión participaban estos dos jugadores. Las buenas noticias han llegado de manera triple ya que por un lado ambos han estado disponibles para Álvaro Cervera sobre el césped de la ciudad deportiva y por otro también lo ha hecho Augusto Fernández. El medio centro argentino ha estado con problemas musculares tras el partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y fue ausencia ante la Real y el Elche. A ello también hay que sumarle la presencia del Choco Lozano tras guardar cuarentena por el positivo de COVID en Guatemala. La enfermería sin embargo sigue estando ocupada por otros jugadores como José Mari, Negredo y Cala. Y el coronavirus lamentablemente sigue golpeando al deporte gaditano. En las últimas horas el Cádiz Fútbol Sala Femenino ha comunicado que varias jugadoras del primer equipo han dado positivo. Ante esta circunstancia desde el club gaditano se ha comunicado la situación a la Real Federación Española de Fútbol y a las autoridades sanitarias. Los entrenamientos han quedado suspendidos y todos los miembros del equipo están guardando la cuarentena preceptiva. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo en la bahía de Cádiz con brumas a primeras horas del día tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del norte y de poniente en el litoral. Para la provincia se espera poca nubosidad con nieblas en el estrecho. Las temperaturas mínimas proseguirán en descenso y marcarán entre los 21 grados de máxima y los 7 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de poniente con rachas de moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. La Fundación Municipal de la Mujer ha ofrecido este lunes formación en materia de igualdad a través de un montaje teatral dirigido a estudiantes de secundaria y al que ha seguido un coloquio entre los actores y los jóvenes. La obra El debate de la Asociación de Teatro Didáctico a través del movimiento ha sido la elegida por la Fundación Municipal de la Mujer como formación y concienciación en materia de igualdad. A través de la figura de la escritora y pionera del feminismo en el mundo de las letras, Clara Campoamor, el montaje habla a los estudiantes de secundaria del empoderamiento de la mujer y les invita a un debate sobre la igualdad en su entorno más inmediato. La representación se ha ofrecido en el Teatro del Títere a mediodía de este lunes, entre el público, los estudiantes de los módulos de integración y animación sociocultural del Instituto Columela de Cádiz. Jóvenes que tienen todavía herramientas que aprender y que además pueden ponerlas, precisamente por las profesiones que están aprendiendo, pueden ponerlas en uso el día de mañana. Esta propuesta se enmarca en la programación de actividades organizadas por la Fundación Municipal de la Mujer en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que este año, a causa de la pandemia, se ha visto reducida y sometida a las necesarias medidas de seguridad. Una conmemoración para la que el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación, ha organizado talleres de autodefensa feminista, charlas y presentaciones audiovisuales, además de la edición de tarjetas de transporte urbano especiales. La Delegación Municipal de Cultura continúa con su readaptación a la programación para adaptarla a las nuevas medidas decretadas por la Junta de Andalucía en el marco de la lucha contra la COVID-19. De esta forma, se han modificado los horarios de los espectáculos previstos en la Sala Central Lechera para este mes de diciembre, por lo que todos comenzarán a las 4 de la tarde. Se trata de los espectáculos de Macarena Recuerda y Penny Nicklands, programados para el viernes 4 y sábado 5, respectivamente. El Fedito y la decisión de Lola para el fin de semana del 11 y 12 de diciembre. Y por último, el dúo Corblanc y el grupo de Villancico Flamenco son de caer previsto para el viernes 18 y el sábado 19. Todos los cambios se han abordado previo acuerdo con las y los artistas de las obras y conciertos programados. Pues hasta aquí la información por hoy. Ya saben que en Noticias Cádiz volvemos mañana a partir de las dos y media. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches.